Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económicos financieros en México y en el mundo. Recientemente termina una semana muy difícil para los mercados después de la presentación que hizo el señor Jerome Powell de la reunión de política monetaria que se llevó a cabo el día 20 de septiembre en Estados Unidos. En esa reunión mantuvo sin cambio la tasa de interés, pero eso ya estaba descontado. Lo que no estaba descontado es lo que vino después, donde platicó entre muchas cosas que él ve que la tasa puede seguir subiendo cuando menos una vez más de aquí a diciembre, que las tasas van a permanecer altas más tiempo del año entrante y no por montos muy importantes, sino a lo mejor simplemente medio punto de baja. Pero bueno, sobre esto el licenciado Gordillo nos nos va a explicar más en detalle qué es lo que sucedió ahí. Pero bueno, la reacción de los mercados no se dejó esperar. El señor Powell no se presenta realmente como el mejor comunicador del mundo. Genera mucho más incertidumbre que lo que él mismo estaría buscando. Y de esta manera enrolla las cosas de tal forma que lo único que se generó es eso, simplemente incertidumbre y nos quedamos con las mismas noticias que teníamos antes de la reunión. A mí, por lo menos me queda claro que las decisiones que tome la Reserva Federal van a ser datos dependientes. O sea que toda esa especulación de que si las tasas van a subir o no van a subir, pues va a depender del dato de la inflación del mes de septiembre, del mes de octubre, de cómo está la fortaleza o no de la de la fuerza laboral, en fin, de una serie de datos económicos que todavía no están sobre la mesa. Por eso me pareció un poco rara la la conferencia que se dio, porque se hablaba del futuro sin tener base siquiera pensando en qué es lo que vamos a recibir como como datos fuertes. Pero bueno, las consecuencias fueron una muy mala semana para los mercados bursátiles. El Nikkei perdió el tres punto tres por ciento. Finalmente China no tuvo esa contracción. El Shanghai Composite tuvo un incremento de cero punto cuarenta y siete por ciento, pero los demás son prácticamente puras bajas. El Eurostock seiscientos pierde uno punto noventa y tres. El Dow pierde cero punto cincuenta y uno. El Standard & Poor's dos punto tres. El Nasdaq pierde dos punto siete. La Bolsa Mexicana de Valores curiosamente se desliga de las pérdidas y tiene una pequeña utilidad de cero punto ochenta y tres. El peso se deprecia cero punto veintiséis por ciento con respecto al dólar y el euro queda tablas en relación a la semana a la semana pasada. Eso fue lo que tuvimos en los mercados. Pero ahora entremos al análisis fino de lo que sucedió en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Lo que observamos o lo que sabemos es que el mercado financiero reacciona a la percepción cuando a la percepción de bajas en la tasa de interés. Lo que el mercado quiere es escuchar cuándo va a empezar a bajar tasas de interés. Sabe que está aumento o este ciclo de aumento de tasas de interés en Estados Unidos es temporal. Es simplemente con la intención de contener la inflación. Entonces trata de anticiparse siempre cuándo empezará este ciclo. Por ahí de marzo de este año el mercado anticipaba que ya estaba llegando a sus máximos la tasa de interés y podría bajar y vimos un rally importante en las bolsas, un rally importante en los activos con mayor riesgo. Pero sin embargo, lo que ha pasado en los meses es que se ha alargado esta posibilidad de haber llegado al techo. La Reserva Federal ha seguido aumentando de más la tasa de interés. La inflación está bajando, pero la economía sigue muy caliente, es muy fuerte la economía norteamericana y sigue latente el riesgo de que pueda rebotar en cualquier momento la inflación. Entonces, el mercado se ha ido acomodando poco a poco a esta idea de que las tasas no van a bajar pronto y que siguen subiendo. En esta reunión esperábamos, no esperábamos cambios en la en las tasas de interés. Sin embargo, teníamos el temor del mensaje que fuera a dar los integrantes. Y el mensaje fue con hockey cien por ciento. O sea, nos están diciendo que les gustaría tener la posibilidad de posiblemente aumentarla un poco más y les gustaría mantenerla así de alta, anormalmente alta, más tiempo de lo que teníamos anticipado. Inmediatamente el mercado se reacomoda en portafolios y dice, bueno, esto no es una buena noticia porque yo quisiera anticipar ya bajas tan pronto como mediados del próximo año. Y el decir que se va a alargar un poco más va en contra un poco de las de los de los planes. Pero acelera un riesgo adicional o revive el riesgo de qué le puede pasar a la economía estos niveles de tasas de interés. Esto es incierto. Parece que no le ha pasado nada. Parece que la economía no está visto afectada por un nivel tan alto de tasa de interés, pero va a pasar. En algún momento el consumo va a bajar rápidamente porque no va a poderse endeudar constantemente las tarjetas de crédito a estos niveles de tasa de interés. Le va a le va a pegar también a las empresas cuando constantemente tengan que pagar créditos más de un año a este nivel de tasa de interés. Cuando esto suceda, qué reacción va a tener la Fed o qué va a pasar con los mercados este hacia adelante. Vas a bajar rápido la tasa de interés, vas a generar nuevos estímulos que no estaban o qué va a pasar. Y bueno, por lo pronto hoy en piso frío lo que creemos es que tenemos que acostumbrarnos a nuevas épocas con tasas altas de interés siempre y cuando la economía lo resiste. Yo estoy de acuerdo contigo. Nos tenemos que acostumbrar a un nuevo ambiente de tasas de interés, pero lo que era normal es que los últimos 14 años vivimos en una tasa de interés de cero. Eso sí era normal. Lo normal es que la tasa de interés esté en el 3.5 por ciento, que es a donde quisiéramos ver que estas tasas van a llegar. Yo me mantengo moderadamente optimista en relación a los mercados porque también Powell dejó ver que lo que está buscando la Fed es un aterrizaje suave. Y si ellos se equivocan y suben por demás la tasa de interés, pueden generar la recesión que ellos quieren evitar. O sea que hay que manejar esto con gran cálculo, con mucho cuidado. Hay que ser evidentemente estudiar los datos como van viniendo, pero no anticiparnos a que pueda haber alzas que serían verdaderamente inconvenientes para todo el mundo porque ahí sí la que la recesión que se ha pateado hasta hasta el infinito pudiera regresar como una amenaza de deberas. Pero eso es en relación a Estados Unidos. Ahora fue la semana de los bancos centrales. También se expresó el Banco de Gran Bretaña, el Banco de Inglaterra. También habló el Banco de Japón, el Banco Central de Banco Popular de China. ¿Qué nos puedes decir de las distintas, muy distintas reacciones de los bancos centrales en el mundo? Creo que es muy importante lo que dices porque las expresiones de los bancos centrales no están escritas en piedra. Esa es su reacción o su percepción actual y el mensaje que quieren dar ahorita. Pero claramente nos hemos dado cuenta que pueden cambiar con los meses. Va a depender si efectivamente la inflación está bajando y qué efecto tienen las tasas de interés en la actividad económica. Entonces hay que entender eso, que lo que están proyectando no necesariamente es lo que va a terminar siendo el año que entra. Y lo que vemos es bancos centrales fuertes en Europa también diciendo que quisieran ver una tasa más alta hacia adelante. Algunos tomaron pausa, como el Banco Central de Inglaterra, en esta ocasión, pero todavía con este mensaje hockis muy parecido al de la Fed, con cautelas porque ven en el horizonte algunos riesgos de que pueda rebotar, sobre todo el precio en el energético, el precio de la gasolina, del petróleo que hemos visto que ha rebotado en los últimos meses. Vimos contrastante Asia. Por ejemplo, China no mostró cambios en su política monetaria. Todos estamos esperando que, al contrario de lo que está haciendo la Fed, China siga bajando su tasa de interés para incentivar una economía que luce muy opaca, que no levanta a los niveles que nos quisiéramos ver en este año. Y Japón, que ya nos había dado un indicio de que a lo mejor podría empezar a bajar su tasa de interés, pero podría subir su tasa de interés siendo un poquito más agresivo en su política. No hizo cambios y lo dejó demasiado como de aticio y también provoca distorsiones financieras en intercambios de capital, sobre todo aprovechando cada el precio diferencial de tasas de interés. Pero bueno, pasando a México, creo que las noticias son buenas. La economía mexicana sigue creciendo razonablemente bien. Es probable que terminemos el año creciendo 3.4 por ciento, que no nos lo imaginábamos el inicio de este año. Pero bueno, ahí están los datos. Son ciertos y creo que vamos para adelante. También sale el dato de la inflación en México. Creo que es bueno. Se vuelve a reducir la inflación nominal, baja la inflación subyacente. Vamos en el sentido correcto. Y por lo tanto, yo creo que Banquico pues va a tener que pensar bien qué hacer con la tasa de interés. Por supuesto, no quiero que la piensen en subir. Creo que la van a mantener ahí. Pero yo insisto en que bien podían hacer el intento de bajarla un poquito. Porque en términos de tasa real, nuestra moneda es la que mejor rendimiento ofrece en el mundo. Y estamos regalando el dinero con una tasa real que se halla por encima del siete por ciento. Entonces, si quieras concluir con algo, mi querido Jorge. Sí, yo concluyo. La meta del Banco de México de inflación es del tres por ciento y se da una tolerancia de más menos uno. O sea, el cuatro por ciento todavía está cómodo. La inflación a la primera quincena de septiembre ya está en cuatro cuarenta y cuatro. Posiblemente llegan cuatro treinta para el mes de octubre. Es probable que noviembre y diciembre rebotamos al cuatro y medio, pero este cuatro y medio es bastante tolerante para una economía como la nuestra para poder empezar a discutir si el México pueda adelantarse y bajar tasa de interés. Si es demasiado la tasa nominal a la que se encuentra, once veinticinco. La discusión en Estados Unidos es muy clara. Todavía ellos quisieran mantener la tasa nominal donde se encuentra porque ellos tardaron un poco más en subirla y porque ellos definen un poco el planteamiento del mundo. Pero México, que tiene una cultura un poco más laxa, un poco más flexible en cuanto a la inflación, creo que podría discutir un poco mejor y no ser tan rígidos en su decisión de tasas de interés y poderse adelantar a la tasa de interés para no pecar o padecer lo que estamos empezando a padecer, que mayor pago de deuda o mayor interés de pago de deuda afecte las finanzas públicas y afecte el panorama o la perspectiva de crecimiento de los próximos años. Totalmente de acuerdo, pero pues se nos se nos acabó el tiempo en temas tan interesantes. Muchas gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.